El gobernador Mauricio Vila Dozal entregó los trabajos de rehabilitación del Centro Acuático Romel Pacheco Marrufo y las canchas de fronto de la Unidad Deportiva Cuculcán. Estas obras representan una inversión de 24.6 millones de pesos, con lo que se da un paso más en la transformación del ramo al brindar a los talentos locales espacios con condiciones adecuadas. De manera específica se fortalecieron los soportes de las láminas mediante la reposición de partes en mal estado. Aplicación de anticorrosivo y pintura, asimismo, se cambió y se repuso instalaciones eléctricas para la alimentación de luminarias y se colocaron unas con tecnología LED que son más eficientes y de bajo consumo. Respecto de la cancha de fronto que sufrió afectaciones por la caída de partes del centro acuático, se trabajó en la mejora y reposición de la estructura metálica de soporte a suministro y colocación de la red de protección superior, instalación de nueva malla ciclónica en las zonas dañadas y faltantes, pintura deportiva en piso y muros con cambio de luminarias. Estas obras benefician a más de 45.000 atletas y usuarios, además de generar 397 empleos entre directos e indirectos. Noticias Teleplay.